Me aburre ya, tanta literatura Dicen que te vas porque no tienes cura No es la primera vez que intentas esto, ya lo sé Siempre has vuelto suplicando, adivina que estoy escuchando Mi contestador tiene tu voz grabada diciéndome adiós Me dicen que quieres irte de esta ciudad Decidir un nuevo rumbo y olvidarme por un segundo Me han contado que te han visto andando por el aeropuerto Pacturando y no sé si será verdad Me lo han dicho tantas veces que lo mismo no me convence Sé que hay algo que se te olvida cada vez que ves la pista de salida Cuando te instales allí al menos piensas más en mí Porque ya sabes que me tienes aquí Quieres volar, pero te asaltan duras Te encanta quejar y pensar que tu situación es dura Y ya no sé qué decir Si mis bromas no te hacen reír Ahora vas y luego vienes Y no soy yo esta vez quien te detiene Y contestador tiene tu voz grabada pidiendo perdón Me dicen que quieres irte de esta ciudad Decidir un nuevo rumbo y olvidarme por un segundo Me han contado que te han visto andando por el aeropuerto Pacturando y no sé si será verdad Me lo han dicho tantas veces que lo mismo no me convence Sé que hay algo que se te olvida cada vez que ves la pista de salida Cuando te instales allí al menos piensas más en mí Porque ya sabes que me tienes aquí Pasa, no se pasa, sí, 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 sí Me dicen que quieres irte de esta ciudad Decidir un nuevo rumbo y olvidarme por un segundo Me han contado que te han visto andando por el aeropuerto Pacturando Cuando te instales allí al menos piensa más en mí Porque ya sabes que me tienes aquí Si en el mundo te vas a ir Llévate dinero por si haces escala en Medellín Más en mí Puedes irte de esta ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video